La cruz del discípulo Y es la cruz del verdadero discípulo Y muchas veces de eso es lo que poco se habla Porque ahora todos son campeones Y saca el campeón que está dentro de ti Ya no hablan de la cruz Tu ata y tu declara Ya no hablan de la cruz Y Dios te va a prosperar Y te va a hacer esto Y te quiere ser lo mejor Ya no hay cruz para el discípulo Eso es la tendencia en estos tiempos No en estos tiempos Pues hará unos 10, 15 años que ha empezado todo esto Y como el único propósito Y el único afán de poder Agarrar a las masas De acoger a la gente Pues quien no se quiere librar de la cruz Incluso Jesús Dijo en su humanidad Dijo Señor si fuere posible Pasa de mi Pero no se haga mi voluntad Ahí está el detalle Sino que Aquí está Eso es lo que marca la diferencia Estoy seguro que ninguno de nosotros Quiere la cruz Pero sabe que Señor Hágase tu voluntad en mi vida Ahí es donde nosotros tenemos que caer Ya estamos listos Marcos capítulo 8 Versículo 34 Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mi Niéguese Así mismo Tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí Y del Evangelio La salvará Porque ¿Qué aprovechará el hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre Por su alma? Porque el que se avergonzare de mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera y pecadora Cuando dijo eso Jesús Yo estoy seguro que no hubo amenes ¿Se dan cuenta? O sea Y no La generación ha cambiado mucho O sea La gente no ha cambiado Pasaron dos mil años Y la gente sigue por lo mismo ¿Cuántos entienden eso? El Hijo del Hombre Se avergonzará también De Él Cuando venden la gloria De su Padre Con los santos ángeles Hemos estado observando Que aquel que vino Como siervo humilde Sanando Ayudando Consolando Restableciendo Restaurando Con ese poder Y autoridad Que solamente Él lo tenía Sin embargo ¿Saben qué? Ahora Después de pasar todo eso Resulta que ocurrió Algo extraordinario Por primera vez Los discípulos Reconocían Quien era Él Por primera vez Pedro le dijo Tú eres el Cristo Tú eres el Mesías Que estábamos esperando Antes de eso No sabían No entendían Le seguían Y los milagros Eran extraordinarios Y por eso estaban ahí Sin embargo Por primera vez Vemos el reconocimiento Por primera vez Vemos que Uno de ellos Pedro En representación De los demás Le dijeron Tú eres El Cristo Tú eres del que Los profetas Hace tiempo Estaban hablando Tú eres Ellos reconocían Que Él era El siervo Pero que gobierna Sobre toda la creación Este ha sido El tema De la primera mitad Del estudio Que tenemos Aquí en el Evangelio De Marcos Sobre todo lo que Él hacía Pero tan pronto Como ellos Descubren Quién es Y Sigue siendo Jesús Entonces nos encontramos Con algo Extraordinario Porque ahora Empieza a hablar De su muerte Antes Todo era Puros milagros Todo milagros Por aquí Y por allá Pero ahora Empieza a hablar De su muerte Para los discípulos Eso resulta Contraproducente Eso resulta Que no tiene Lógica Asombroso Y hasta cierto punto Eso marca El cambio En el cuanto A la narración Del Evangelio De Marcos A partir de ese momento Jesús Ya va a retorno A Jerusalén ¿Para qué? Para enfrentarse A la oscuridad Del huerto de Gexemaní ¿Para qué? Para ir a la sala De Pilatos Y enfrentarse A ese juicio Tan Funesto ¿Para eso? ¿Para qué? Para ir a ese A ese poste Donde iba a ser Flagelado Donde iba a ser Pituperado Y luego finalmente ¿Para qué? Para llegar a la cruz San Rienta Ahí es Donde cambia El rumbo En cuanto al Ministerio De Jesús Pero en el camino Como nosotros Vamos a ver Sigue llevando a cabo Desarrollando su Ministerio Entre todos los hombres Realizando sanidades Consolando Limpiando Restaurando Bendiciendo a los hombres Es decir A pesar de que cambió El rumbo Sin embargo No dejó De seguir ministrando A las personas Pero ahora Es el gobernante Que sigue Y este es el tema De la segunda mitad Que vamos a empezar Prácticamente O empezamos la semana pasada Y hoy lo continuamos Y hasta el final De Marcos Fíjense que dice Y llamando a la gente Y a sus discípulos Jesús estaba dirigiéndose A sus discípulos Cuando le dicen ¿Quién dice la gente Que soy? Pues tú Unos dicen Que eres Isaías Otro que Jeremías Otro que Juan Bautista Y vosotros ¿Quién decís? Y ahí es donde sale Pedro Y dice Tú eres El hijo De Dios viviendo ¿Recuerdan esa parte? Entonces Pero ahora ¿Sabe qué? Se dirige a la multitud Y le dice ¡Venga! Es decir Lo que tengo que decir No solamente Es a aquellos Que están en mi entorno Más cercano Sino se extiende A todos los demás Por eso que llama A la multitud Cuando Jesús Llama a la multitud Indica Que las condiciones Para poder seguirle Son relevantes A todo creyente No solamente A aquellos que están En el entorno más cercano Sino a todo aquel Que quiera Verdaderamente Seguir Las pisadas Del maestro Llamando a la gente De sus discípulos Les dijo Con este llamado Hermanos Vemos Que después de rechazar La postura de Pedro Jesús Llamó A los discípulos Y a la gente Para explicarle Las condiciones En las que tendría Que seguir Si alguno Quiere venir En pos de mí ¿Esto significa Si alguno? Que no todos Le van a seguir Que no todos Van a querer Tomar la cruz Si alguno Quiere seguir En pos de mí Es decir Tampoco es exigido No, no Yo te tengo que No, no Eso significa Si verdaderamente Desea ser Mi discípulo ¿Si entienden eso? Es un condicionante Es un condicionante Si quiere ser Mi discípulo Entonces Si alguno Quiere venir En pos de mí Hasta este momento En que Jesús Hace esta declaración Seguir a Jesús Seguir en pos de Jesús Había consistido Básicamente En acompañarle En escucharle Ustedes recuerdan Todo lo que hizo ¿Verdad? Y verle actuar Pero a partir de aquí El Señor Estaba exigiendo Requiriendo Un mayor grado De compromiso Y ese grado De compromiso Aún el día de hoy Se mantiene Pero ¿Quién quería seguir El camino Que les estaba describiendo De rechazo De padecimientos Y de muerte? Por supuesto Que no muchos Eligen seguir a Jesús Como el día de hoy Nadie quiere la muerte Nadie quiere padecer ¿Qué es lo que dice? Si alguno Quiere seguir en pos de mí Que dice Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y siga De esta cruz De la que vamos a hablar De la cruz Del discípulo Que es verdadero Así como el Señor Con estas palabritas Está resumiendo El proceso Del discipulado No como De estos tiempos ¿Verdad? Generación de doce Tú eres el jefe Y yo te nombro a ti Y tú eres de mis doce Y tú has tus doce ¿Qué discípulos son? Discípulos de Pacotía Diría En mi país Sin tomar su cruz No es posible Ser discípulo Es que ahora Cuarenta días Con propósito O despropósito Ya son discípulos Dicen Pero no toman su cruz O sea Si no toman su cruz Es imposible Que alguien sea Discípulo verdadero Del Señor Antes de que consideremos Cuáles son las condiciones Para el seguimiento Tengo que apreciar Acá dos características Muy importantes Relevantes Tengo que decirle Del llamamiento Que Jesús hizo La primera de ellos Si quiero que ustedes Lo noten Es importante Dice Es su honestidad El Señor No ocultó En ningún momento La dureza Del camino Es más Recordemos Que la senda Para poder Dijar a él Es angosta Es estrecho El camino Y es lo que muchos No quieren entender Es lo que muchos No quieren transitar Es angosto Jesús Fue honesto Siempre fue honesto No fue de aquellos Que ponen En una lona tremenda Y dice Gran campaña De milagros Y sanidades Eso no es honesto Porque no todo el mundo Se sana Y algunos Lo que se sana Ni siquiera se salva Entonces Eso no es honesto ¿Cuántos se entienden eso? Y en segundo lugar La otra característica Es que él no mandó A nadie Que fuera por un camino Por el que él mismo No hubiera transitado antes Porque el discípulo Va siguiendo ¿Qué cosa? Las pisadas De su maestro Cuando digo las pisadas Estoy hablando metafóricamente Desde luego Que todo lo que pasó Jesús Exige que sus discípulos No pasen No vamos a pasar En la misma proporción Desde luego Porque ninguno Va a ir a la cruz No va a ser Hermoso A ser crucificado Pero si él fue a la cruz A su cruz Nosotros tenemos que venir Y cargar nuestra cruz ¿Alguien puede decir amén? Así que Ahora vamos a examinar Aquí En las propias palabras De Jesús Lo que significa Ser un discípulo Primero dice Exactamente equivocados No está pidiendo que neguemos A nuestra humanidad Porque no somos perfectos Porque no somos perfectos Y sabe él Que podemos fallarle ¿Cuántos entienden eso? Pero a pesar de eso Él nos dice Tiene que temar su cruz Nieguese a sí mismo No nos está diciendo Que nos abandonemos No pues Tomar Este Negarse a uno mismo Ella No buscar Este No trabajar Descuidarse No tampoco Tiene nada que ver Con eso De modo que Tenemos que entender Lo que realmente Quiere decir Nieguese a sí mismo Que es el primer paso Del discipulado Negarse Quiere decir ¿Sabe qué? En el griego Quiere decir Repudiar algo Es decir No tener ninguna relación Con algo Es más ¿Sabe qué? Resulta interesante Que esta misma palabra Negarse Es la misma palabra Que utilizó Pedro Cuando fue Y estaba calentándose ¿Se recuerdan ustedes En esa noche Cuando iba a negar al maestro En esa hoguera Y una muchacha le pregunta ¿Conoces tú a ese hombre? ¿Verdad? Y Pedro Lo negó No tengo ninguna relación Con Jesús Es la misma palabra Qué interesante Qué interesante Porque Jesús ya sabía eso Así que cuando Él niega a su Señor Es el negar Es la misma palabra Que está diciendo Que tú y yo Tenemos que hacer ¿Con quién? Con nosotros mismos Así que Qué interesante Esa sabiduría Tan extraordinaria De Jesús Para poder Ayudarnos Para poder entender Así que lo que primero Tenemos que hacer Nosotros Es negarnos A nosotros mismos Muchas personas Ahora que Se aproxima No, pues está El próximo año todavía La cuaresma Ustedes han escuchado Ellos comienzan A negarse Según ellos ¿Verdad? A renunciar A ciertas cosas A ciertas comidas Pero no estoy hablando De eso Porque piensa Que con eso Pueden agradar a Dios Jesús no está Refiriendo a esa clase De renuncia A esa clase De negación Puesto que a Él No le preocupa Tanto lo que hacemos Como lo que somos Se da cuenta Porque lo que hacemos Qué cosa es exterior Pero lo que somos Es lo que hay Interno Y eso es lo importante Por lo tanto No está acerca Hablando Perdón Acerca de renunciar Por ejemplo A ciertos lujos Porque algunos No, no, no No, no No está hablando Acerca Porque hay hermanos Genuinos hermanos Que si tienen Posibilidades económicas No está hablando No tiene nada Que ver con eso No está hablando De renunciar A las necesidades Sino a negarse A uno mismo Que es completamente Diferente Completamente Negarnos A nosotros mismos Significa Repudiar Nuestros sentimientos Naturales Que Con respecto A nosotros Nosotros mismos ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos una naturaleza Caída Y tendemos ¿A qué? A ir hacia el pecado A jalar hacia el pecado A eso es que tenemos Que repudiar A eso no tenemos Nada que ver Con eso No sé si entienden Eso son cosas Muy, muy diferentes Es renunciar A ese derecho A nosotros mismos No, no Yo tengo derecho A hacer Lo que se me da la gana Porque yo soy dueño De mi vida A eso es que tienes Que negarte Tenemos que negar Que somos dueños De nosotros mismos ¿Qué nos pertenecemos? ¿Sabe qué? No tenemos el derecho Final a decidir Lo que vamos a hacer A dónde vamos a ir ¿Qué es lo que vamos A Cómo vamos a avanzar En tal o cual cosa? Hermanos Cuando se expresa En estos términos Las personas ¿Sabe qué? De inmediato sienten Que Jesús Está diciendo algo Muy fundamental Si hay algo Que tiene que ver Con el fondo mismo De nuestra existencia De nuestra naturaleza ¿Por qué? Porque nosotros Nos sobrevaloramos Muchas veces Y nos Nuestra autoestima Por eso que muchos En muchos lugares Te predican de la autoestima ¿Por qué? Porque es lo que le agrada A nuestra carne Sin embargo Acá está diciendo ¿Qué? No tengas nada que ver Con eso Imagínense ustedes Qué autoestima Tan extraordinaria Que tenía Pablo ¡Miserable de mí! ¿Ven? ¿Ven qué autoestima Que tenía? Y ahora te quieren Levantar lo que Más de lo que tenemos Imagínense Si nuestro ego Está ahí Casi a la par Con nuestra estatura Imagínense ¿Quieren levantar A dónde? ¿Ven a llegar? De eso está hablando Tenemos que negarnos Porque por naturaleza Nosotros Nos sabemos Nos autovaloramos Más que a los demás Por eso incluso Ninguno se crea Más que a los demás ¿Recuerdan? ¿Por qué cree que no dice Eso la Biblia? Porque tenemos Esa tendencia Hay esa tendencia También está Esa tendencia A ambicionar Siempre algo No De eso está hablando Esto Negarse No nos negamos A someternos A algo Eso nos cuesta Y siempre Nos vamos a reservar Ese derecho A tomar las decisiones Finales sobre nuestra vida Aunque sabemos Que podemos depender De Dios Y las decisiones De parte de Él Van a ser las mejores Sin embargo Nos negamos A querer hacerle caso Eso es negarse Negarme Es negarme Para que Él tome a mí El control Para que Él pueda hacer De mi vida Lo que Él quiere A esto se está refiriendo Jesús No está hablando Acerca de renunciar A esto o lo otro Sino renunciar A nosotros mismos Por lo tanto En vista de lo que Acaba de decir La primera cosa Que implicaría Sería dejar de pensar Como los hombres Y empezar a ver las cosas Como Dios las ve Tomar prioridades Y la prioridad Es lo que Dios quiere En nosotros Esto supone Dejar toda aspiración Material En las manos de Dios Esto supone Que tendríamos Que considerar Adecuadamente La gravedad De nuestro pecado Y la necesidad De la cruz Porque nadie Se hace pecado No, no La cruz de Cristo Me hizo libre Que no sé qué Pero que de la gravedad De nuestro pecado Y la necesidad De que nosotros Podamos morir Para que eso Eso que tenemos Adentro Dentro de nosotros También muera Siempre Cada vez que yo tomo Un eco Un taxi No pierdo oportunidad De hablar con Con las personas Del tema que sea Siempre los llevo ¿A dónde? A confrontarse ¿Con qué? Con que el hombre Por naturaleza no es bueno Y que necesita Alguien Que cambie su corazón A menos que su corazón Sea cambiado Transformado No va a poder ser posible No va a ser posible En segundo lugar El negarnos A nosotros mismos Para seguir a Jesús Implica Que estamos cediendo Nuestros derechos Que otro Nos gobierne En lugar de nosotros ¿Cómo? Eso no nos gusta Eso no nos agrada Es decir Estamos dejando De ser dueños De nosotros mismos Para ponernos A las órdenes De otro En este caso De él Eso es lo Negarse a sí mismo Ya no tenemos La última palabra Acerca de lo que vamos a hacer A dónde vamos a ir No, 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 no Y Pablo lo expresa De la siguiente manera Allí en 1 Corintios Capítulo 6 Versículo 19 O ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Porque habéis sido comprados Por un precio Glorificad pues a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Habéis sido comprados Y habéis sido comprados Y no te perteneces Te perteneces al que te compró ¿Entienden eso? Te pertenecemos a él Porque lo que usted Ya no es dueño De sí mismo Ahora es él Quien debe tomar La decisión final Cuando hay cosas importantes En su vida Cuando no sabe a veces Qué hacer A veces no sabemos qué hacer Y ni aún así Nos rendimos a él Aún para buscar Un empleo Un trabajo Tenemos que depender De él Ese es el punto A veces me encontré Con algunas personas Y dicen Mire que yo no puedo ir Porque yo trabajo Los domingos Ah en serio Y Y Tu pediste dirección Para que Dios Te diera el trabajo No me dicen Sino que No oré Pero yo sé que es de Dios Porque antes no tenía el trabajo Y ahora ya tengo ¿Estás seguro Que es lo que Dios te dio? Porque yo no creo Yo no sé usted Pero yo no creo Que Dios te va a dar un trabajo Supongamos El día que hay servicio Para que tú no llegues Cuando sabe Cuando sabe que necesitamos Alimentarnos Cuando sabe Que nosotros Somos tan Yábil Y tan frágiles Que cuando dejamos De alimentarnos Pues ese momento Puede ser Determinante Para nuestro futuro Yo no creo Yo no creo Así que En resumen El que quiera venir En voz de mí Nieguese Así Mismo Lo que hay que negarnos Es esa autoconfianza Que hemos depositado En nosotros mismos Negar nuestra Autosuficiencia Porque algunas cosas Si queremos Poner en las manos De Dios Pero hay otras No Esas yo las hago Yo solo soy suficiente Negar los sentimientos Que somos capaces De encargarnos De Solo de nuestra propia vida Y hacer las cosas A nuestra manera Para que nos satisfagan A eso tenemos que negarnos Así que a partir del momento En que decidimos Seguir a Jesús ¿Sabe qué? Estamos asumiendo Un nuevo señorío En nuestras vidas Ya no somos nosotros Ahora es Él En nuestras vidas De eso está hablando Primer paso El segundo paso Es Tome Su cruz ¿Sí? Lo tienen en la Biblia Tome Su cruz Para entender Adecuadamente Lo que Jesús quería decir Con esta expresión Debemos recordar Que en aquel tiempo La cruz Servía para Ejecutar A los condenados A muerte Y ante eso El reo El que iba a ser crucificado Era obligado A cargar Con su propia cruz Hasta llegar Al lugar Donde iba a ser Ajusticiado Claro está Que en aquellas personas Que llevaban esa cruz Era por obligación Pero a nosotros Nos pide que Voluntariamente No exige a nadie Fíjense No exige a nadie No le pone Tú sí Tú no Este sí Este no No El que quiere El que quiere Venir en por de mí Tiene primero que Primero negarse a sí mismo Y luego Es tomar su cruz Ahora Pero en qué sentido Debemos llevar la cruz Hay muchas personas Que he escuchado A lo largo de mi vida Que están Bien convencidas Que una cruz Es cualquier Pruebita Cualquier dificultad Por la que está pasando O cualquier circunstancia Que está padeciendo O a veces Dice Es que Ay Hombre Esa cruz Que tengo que llevar Con mi suegra Hasta dónde Qué ridiculeza Sí Mira Qué cruz Que tengo que llevar Con esa vecina Ligerita de lengua Que hay Mira O tal vez Está padeciendo Algún impedimento Físico Mira esa cruz Que había tocado Pero No está hablando de eso Esa es mi cruz Dice la gente Sabe que eso No tiene nada Pero eso no es Lo que Jesús Quiso decir Él mismo Tuvo que Pasar Por muchas dificultades Por muchos problemas Sin sabores En esta vida Y tuvo que soportarlos Antes de ir a la cruz Por lo tanto Eso no es la cruz ¿Se dan cuenta Que eso no es la cruz? De modo que No se trata Solamente de un impedimento De una dificultad De una prueba No es que Esa cruz Que tengo que llevar Con esa hermana Que siempre No me saluda Imagínense Pues eso no es No, no La cruz Era y es Algo diferente La cruz Representaba Algo en la vida De Jesús Relacionado Con la vergüenza Y con la humillación Eso es la cruz Morir en medio De dos delincuentes Cuando él fue santo Sin pecado Fue humillado O no es cierto Esa es la cruz La humillación La cruz Sobre la que la colgaron Era una cruz De un criminal Era un lugar De degradación Sobre la cual Él fue envilecido Se burlaron De él Recuerden Todo lo que le hicieron No voy a describir No es el tema Pero para que entendamos Que la cruz No es lo que acabo de decir O lo que algunos creen Que es la cruz Porque la cruz Será siempre Un símbolo De aquellas circunstancias De aquellos acontecimientos En nuestra experiencia Que nos humillan Que nos hacen correr riesgos Que nos hacen sentir Menos incluso que otros Que ofenden Nuestro propio orgullo Que nos avergüenzan Y que revelan Básicamente Lo malo que hay en nosotros De eso Está hablando Lo que es la cruz Y Jesús lo describió Con anterioridad Porque Desde adentro Del corazón Del hombre Salen los malos pensamientos Las inmoralidades sexuales Los robos Los homicidios Los adulterios Las avaricias La maldades El engaño La sexualidad La envidia La blasfemia La insolencia La insensatez Etcétera La cruz Es la que descubre Todas estas cosas Y cuando son descubiertas Se nos cae la cara De vergüenza De eso está hablando Cualquier circunstancia Cualquier incidente Que nos haga eso Nos dice Jesús Que debemos recibirlo Si somos discípulos De él También sabemos Que la cruz Era un lugar de muerte No solamente de sufrimiento Sino de muerte Por lo tanto La muerte Es un requisito Imprescindible Para poder llegar A ser seguidor de Jesús La muerte La cruz Era un medio de ejecución Por lo tanto Tomar la cruz ¿Qué implicaba? No irse de pase Era morir Todo el que tomaba su cruz Era porque lo iban a ejecutar Todos Pero no se refiere aquí A la muerte física Sino a la muerte Del hombre caído De esa naturaleza caída Que nos arrastra A hacerlo malo De eso está hablando Y esto Hermanos Es un paso fundamental Para llegar a ser Un verdadero discípulo Debemos recapacitar Realmente Sobre lo que significa Lamentablemente En muchas ocasiones Cuando se predica el evangelio A los inconversos Le dices Que tienen que creer En Jesús Que murió por ellos Allí en la cruz Que por su muerte Llegar a ser salvos Y no cabe duda De que eso es verdad ¿Cuántos están de acuerdo Que es verdad? Es verdad Pero no es toda la verdad Que ellos necesitan saber Y que ellos necesitan aceptar Realmente lo que Jesús dijo Es que cualquiera Por eso que llamaron a un tito ¿Recuerdan? Por eso Cualquiera que quiere llegar A ser un verdadero cristiano Él también tiene que morir Pero dígame ¿Cuándo le predica Que tiene que morir? A sí mismos A esa vieja naturaleza Pues nunca No, tú ven a Cristo ¿Y sabe qué? Todo va a ser felicidad Ven a Cristo Para que Él te sane Ven a Cristo Para que Él te haga Tu milagrito Pues a Jesús Lo considera un milagrero Más del montón El diablo se milagro No, no Jesús Como les dije Hay dos características Importantes Él fue honesto siempre Jamás escondió nada El apóstol Pablo Lo expresa Hemos sido crucificados Juntamente Con Él Con Cristo Imagínense Por supuesto La muerte de Cristo Fue en sustitución Por los pecadores Y esto es imposible Que por alguna de nosotros Podamos imitar Pero esto no quita Que nosotros también Debemos morir Con Él Es decir Tomar nuestra cruz Como verdaderos discípulos Ya basta de solamente Hablar de la cruz de Cristo Que es lo más importante Pero también tenemos Que hablar de la cruz Que todo discípulo Verdadero Tiene que llevar Entonces ¿En qué consiste El ser crucificados Juntamente con Cristo? Bueno En primer lugar Significa que Cuando nosotros decimos Que hemos muerto Con Cristo Lo que estamos haciendo Es reconocer Que no hay nada En nosotros Que pueda ser recuperado Para ser llevado A la eternidad No hay nada Todo en nosotros Está manchado Por el pecado Y debe ser ajusticiado Debe morir Toda maldad que hay Tiene que morir Por lo tanto El primer requisito Para morir En este sentido Es reconocer Que Dios tiene razón Con el diagnóstico Que hace de cada uno De nosotros Es un diagnóstico Verdad Muy bien El diagnóstico Que hace de nosotros Cuando nos dice Que todo nuestro ser Está perdido Por el pecado Y que no hay nada Que podamos hacer Por nosotros mismos Que nos pueda salvar Y en segundo lugar Implica también Nuestra identificación Con la muerte de Cristo Aceptamos que merecemos La condenación De parte de Dios Pero rogamos a Cristo Que lo ocupe En nuestro lugar ¿Cómo qué? Como nuestro holocausto Como nuestro ofrenda de paz Él es nuestra propiciación Él es el que nos hace Que podamos ser Amigos con Dios Que podamos Reestablecer La comunión Que fue rota Allí en el jardín De la ley ¿Entienden eso? O sea De eso está hablando Sin duda hermanos Tomar la cruz ¿Sabe qué? Resulta difícil Resulta difícil A ninguno de nosotros Nos gusta admitir Que hemos fracasado Que somos pecadores Que somos viles Porque va Atenta contra nuestro orgullo Atenta contra nuestra Autosuficiencia Todos preferimos Bien Preferimos pensar Que estamos bien Preferimos que podamos Hacer tantas cosas Para poder glorificar A Dios Que con eso Podemos ganarnos algo Por eso El tener que admitir Que no podemos ¿Sabe qué hace? Hiere nuestro orgullo De humanos Va atenta Contra nosotros Y esa es la razón Porque al hombre Le gusta mucho más La religión Que ser un verdadero cristiano Porque el cristianismo No es una religión más Si no es un estilo de vida Siguiendo los pasos Del maestro Porque en la religión Siempre le dicen Que puede hacer algo Para poder Salvarse por sí mismo Tres, dos, tulis, mosnas Y con eso Eso dice la iglesia católica Pero en la iglesia Que se autodenomina cristiana También Ven El que siembra más ¿Verdad? O sea Pues siembra aquí Siembra allá Ya no se convertieron En agricultores De verdad No, o sea Hermanos Cuando nosotros queremos Ser cristianos verdaderos Tendremos que dejar Que Cristo nos salve Por completo Por completo Que nos limpie Todo Nuestro corazón No puede ser reformado Sino transformado Es la única manera De poder Ser diferentes Viendo el cristianismo moderno Parece que muchos Aceptan el hecho De que Cristo Ha sido crucificado Por nosotros Pero aquí Tendríamos que preguntarnos Si nosotros también Hemos sido crucificados Juntamente con Él ¿Se acuerdan? ¿Por un silencio? ¿Entienden eso? Pues aquí esa pregunta Es relevante Hacia nosotros Y yo les pido Por favor Vaya meditando En esa pregunta Cuando yo hago una pregunta Es para que usted lo medite Y al finalizar El mensaje Que usted pueda Cada uno Ponemos a cuentas Con el Señor Respecto A estas cosas Que estamos considerando Recordemos hermanos Que es imposible Beneficiarse De la muerte de Cristo Si nosotros No morimos al pecado Juntamente con Él Escuche esto Con mucha claridad Y desgraciadamente Algunos parecen Actuar creyendo En el hecho De que Cristo Muriera por ellos Les da un tipo De licencia Para poder hacer Lo que se le da La gana Porque finalmente Pues son salvos Y pueden hacer Lo que se le da La gana Esto no es posible Esto no dice La Biblia No es bíblico Quienes hacen esto Realmente no han entendido Lo que significa Ser un verdadero Discípulo De Cristo Por último Si morimos con Cristo También resucitaremos Con Él A una nueva vida A una vida de victoria Sobre el pecado Dime si no mueres ¿Cómo vas a resucitar? En el momento En que nos tomamos Nosotros La firme decisión De poder arrepentirnos De nuestros pecados Al punto de morir A ellos Y confiamos en el valor De la obra de Cristo Ahí en la cruz En sustitución Por nosotros Dios nos da Una nueva naturaleza Creada la imagen Y semejanza Del Hijo Con ese poder De su Espíritu Santo Recuerden Cuando nosotros venimos Hemos sido sellados ¿Con qué? Con la espía Pero eso es cuando Nosotros hemos hecho esto Mire Hay un antecedente Para eso Esta es la nueva vida Cuando hemos venido a Él Todos hemos sido ¿Qué? Somos transformados En nuevas criaturas Pero hay un antecedente No es por decir simplemente Esta nueva vida Si que es apta Para entrar en el reino De Dios Y está capacitada Para ajustarse A la ley de Dios A los mandatos De Dios Así que en estas tres condiciones Perdón En estas dos condiciones Tenemos que vivir Una condición más Niéguese a sí mismo Tome su cruz ¿Y qué? Es el tercer paso Siga Seguir a Jesús Significa andar Por donde Él andaba O Él anda Y obedecer Lo que Él Nos manda Es realmente hermanos Tan asombroso Que si nos lleva Tanto tiempo Por ejemplo Entender Que si la desobediencia Es la condición normal De aquel que no es impío Que no es cristiano O nuestra vida Antes de ser cristianos Era llena de desobediencia Sin duda alguna hermanos La obediencia Tiene que ser La característica Indispensable Una vez que nosotros Hemos ¿Qué? Venido a los pies del maestro ¿Cuántos entienden eso? ¿Por qué antes Seremos desobedientes? Pero ahora Se supone Que tenemos que ser obedientes A mí me deja sorprendido Que las personas Digan que son cristianos Y al mismo tiempo Reconozcan Flagrantemente E incluso hasta con orgullo Que no sigan al Señor Que no hacen Lo que Él dice Que ni siquiera Quieren obedecer La palabra Y todos De una En mayor o menor grado Tenemos que luchar con eso Yo mismo fallo En muchas ocasiones Es la verdad No soy perfecto Pero no No me deleito En pecar No me deleito En desobedecer Vengo y me acerco Arrepentido Ante el Señor Rogando que su gracia Me pueda alcanzar Nuestro Señor No está hablando Acerca De ser perfectos Para poder ser discípulos Nos está diciendo Sencillamente Lo que quiere ser Decir El discipulado Y lo que esto Implica Implica seguirle Implica decidir Hacer o decir Lo que Jesús Nos manda que hagamos Y lo que digamos Y lo que Él mismo hizo Esperando recibir de Él El poder para hacerlo Porque por nuestras fuerzas Es imposible Es lo que significa Seguirle Es lo que significa Para los discípulos ¿Saben qué? Yo decido seguirle No porque tengo Demasiadas fuerzas No porque soy Bien machín No Yo decido seguirle Porque Él es mi salvador Y sé que Él me da La fortaleza Para que yo pueda Seguir avanzando En eso tenemos que Gloriar con nosotros No es que yo no creo Que pueda Pues no ¿Pues quién va a poder así? Ojo Como les dije El día jueves A veces nosotros Pedimos sabiduría De Dios Hablábamos No Pide ¿Y qué? Hay que pide Pero ¿saben qué? Dios no ha prometido Que cuando Dios Te da algo Por ejemplo Sabiduría Hay algo extraordinario Vienen los rayos Los relámpagos Y tú sientes Que tu cerebro comienza Wow Tienes sabiduría No No es así La palabra es simple Pide Recibe Pero muchas veces ¿Saben lo que sucede? Que nuestra fe No nos acompaña Con lo que pedimos Los que no estuvieron El jueves Les sugiero que Escuchen El mensaje El día jueves Ahorita no puedo Desarrollarlo Lógicamente Todo repetiría No alcanzaría El tiempo Pero tenemos Nosotros que entender Hermanos Esto Yo decido Seguir al maestro Y no esperemos Que wow Venga un ángel del cielo Y yo estaré contigo Y está con sus papas Delante de tuyo No Pero él va a estar contigo Porque él ha prometido No esperes tú Sentir una electricidad Un fuego Y caliente tu cuerpo No No prometió No hay ninguna parte Que diga eso En las escrituras Pero él va a cumplir Su palabra Porque él es fiel Porque él es invariable Porque le ha dicho Estaré con vosotros Hasta el fin del mundo En eso Tiene que estar Nuestra confianza Nuestra esperanza Nuestra fe No en las cuestiones Meramente emocionales Porque muchas veces Que decimos Señores Que no siento nada Pues no El Señor lo prometió Que tú le vas a sentir Pero él ha prometido Que estará contigo Así que atrévete a creerle En las buenas En las malas Cuando sientas Y no sientas Dile yo Sé que estás conmigo Hermanos Cuando la multitud Fue alimentada Jesús les dijo Que alimentasen a ellos A esa multitud Les dijo a los discípulos Que ellos lo hicieran Pero el que tuvo que suplir No fueron los discípulos Fue El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aquel que te ha dicho Estaré contigo En eso tienes que creer En eso tienes que confiar No sé si usted entiende eso Hermano Que extraordinario Que poder tan exenso Que está sobre tu vida Y mi vida Si nos atrevemos a creer Pero hay que seguirle Hay que dejarse De cosas ahí Mezquinas Que a veces no nos permite vivir Esa vida De victoria La victoria no es emocionarse No es saltar No, no Es atreverse A creer A seguirle al Maestro Así que De esto es lo que se trata El cristianismo La vida cristiana Representa seguir a Jesús Hacer lo que Él dice Como puede hacer Por ejemplo Que ames a tu enemigo Ora por los que te hacen mal Perdona los que te ofenden Eso es Porque eso va matando Tu orgullo Eso va matando Esa naturaleza A querer que te salga El apellido Para defenderte tú mismo Muere Es lo que está diciendo el Señor Muere No, pero mira Si tú supieras Lo que me hizo En lugar de ir primero a Dios Vas al Facebook Pues no ¿Se dan cuenta? O sea Fallamos Hermanos Esto ¿Sabe qué? Yo quiero decirles algo importante Estas palabras No son sencillamente Palabras sabias Y de gran ayuda A nosotros Sino que representan La forma de vida Que el Señor pone Ante nosotros Para nosotros Transitar por ella A la cual Él espera Que nosotros Nos amoldemos En esta hora En estos momentos No cuando se nos apetezca Sino cuando Él te habla Porque Él es el Dios soberano Y cuando Él habla Todos escuchan Y cuando Él manda Todos tenemos que obedecer No tenemos que hacerlo Cuando sintamos el deseo Algunos de obedecer Cuando sintamos el deseo De perdonar Nos dice que lo hagamos A pesar de todo No es que No puedo perdonar No es que no puedo Es que no quieres perdonar Y eso también hablé Hace dos semanas Hay que perdonar A pesar de Aunque no lo sintamos ¿Cómo es posible? Lo vengo en una traducción Dice Sed amables Con los desagradecidos Y con los egoístas ¿Sabe que si algo A mí me molesta Es este tipo de personas Que les ayude Si todavía son desagradecidos Ni ganas me dan Y orar por ellos Pero tengo que orar Porque el Señor me manda ¿Cuántos entienden eso? Pues decido Someterme Tengo que ser amable De verdad A mí no me hace ninguna gracia Ser amable Con personas desagradecidas ¿A usted sí? Honestamente Pues estamos iguales Ahí vamos uno a uno Llevan los unos Las cargas de los otros No hermanos Que tantas exorciaciones Tenemos nosotros De esto es la vida cristiana De esto está hablando No de tantos De salto De brinco Que este Que no se No 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 El griego original Estos pasos aparecen En presente continuo ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir es Continúa negándote a ti mismo Continúa llevando tu cruz Y continúa Siguiendo ¿Qué les parece? Ese es el griego original Es decir No un momento y otro En tu cruz Luego sacas De la cruz Y andas como bandolero Por ahí No No, no, no Tienes que seguir En tu cruz Esta no es una decisión Momentaria Si no es el programa De toda una vida Que se debe repetir Una Y otra vez Y otra vez Y otra vez Eso es lo que significa Ser un discípulo El discipulado Es negar el derecho A sí mismo El tomar la cruz El aceptar Estos incidentes Circunstancias Que ponen de manifiesto Nuestro orgullo Nuestra vanidad Aceptándolas Siguiendolas Haciendo Lo que Él dice Que tenemos que hacer Y poniendo nuestros ojos En Él Para recibir el poder Necesario Para poder realizarlo Esto Es seguir al Señor Esto no es un curso Muy atractivo ¿Verdad que no? Por eso Si esto predicáramos En una iglesia De esas Que solamente hablan De puro dinero Imagínense No sería atractivo No Como ¿Cómo se llaman Esos perritos? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo hubiera asustado Este no es un mensaje Lleno de sutilezas Cargada de emocionalismo De psicología De falsas promesas Este mensaje No es el popular Pero es el mensaje De la cruz Es la palabra de Dios Que te da vida Eso es lo importante Hermanos Que te da vida Estoy seguro Que esto Que esto debió No me puedo someter No me puedo someter A la palabra Pues cuando te vayas Te va a ir igual ¿Verdad? Imagínense Es el que hizo Podemos nosotros Estar siempre agradecidos Por el hecho De que nuestro Señor No ha pedido Nunca a nadie Que le siga Sin decirle Lo que eso implica Es decir Él nunca engañó A nadie Siempre Le dijo Las cosas Como su Le dijo Con toda claridad En lo que estaban metiendo Y lo mismo hace Con nosotros Él no nos engaña Él no te dice Como los charlatanes Ven que no se que No, no, no Él te dice Las cosas como son Él no te ha interesado En que nadie Se haga cristiano O diga O intente vivir Como un cristiano Bajo falsos términos Es decir Él no te puso En letras chiquitas Como los contratos Del banco Si han visto Los contratos del banco ¿Verdad? Abajo Al costado pone Un asterisco Y abajo Es el asterisco ¿Qué significa? Y está bien chiquito Tienes que llevar Tu lupa Para identificar Qué cosas Eso no hace el Señor El Señor te lo pone Muy claro ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Seguirle a Él Lo que significa Ser un verdadero discípulo Él quiere que nosotros Entendamos ¿Sabe qué? Que eso Lo que nos está diciendo Nos va a destrozar Nos va a herir Va a ir en contra De nosotros Nuestro orgullo Pero ¿Sabe qué? Pero también nos va a cambiar Y nos va a transformar Si nosotros decidimos Seguirle a Él Eso es así Va a herir No es fácil Pero te va a transformar En una nueva criatura Hermanos Si tiene algún significado En nuestra vida Déjeme decirle Que va a causar Una tremenda Y profunda revolución En nosotros Llegando hasta el fondo Mismo de nuestro ser Y eso es algo Que deja perfectamente claro Desde el principio Versículo 35 Seguimos ahí En Marcos Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Para entender Este dicho Del Señor Es necesario Que nos preguntemos ¿Qué es lo que Se desea salvar Exactamente? Como yo lo dije Dios ha diagnosticado Que el hombre caído Está bajo la condenación De Dios Y que no hay Nada que el hombre Pueda salvar Por eso nos invitan A identificarnos Con Cristo en su muerte Para que de esta forma Podamos también Disfrutar de nuestra vida Que nos da Por su resurrección Pero ¿Qué pasa Si el hombre No está de acuerdo En el diagnóstico De Dios Y ese diagnóstico Que nos ha hecho A cada uno de nosotros Y decide que Hay cosas Que él puede salvar Que vale la pena Mantener Pues la respuesta Es evidente Está bajo el juicio De Dios Y se va A perder Todo lo que edifiquemos Sobre el hombre caído Finalmente va a ser destruido Todo Este principio Fundamental hermanos Se puede aplicar Tanto a la salvación Del hombre Como a la santificación Si el hombre cree Que su naturaleza caída Le puede llevar A la salvación Tarde que temprano Descubrirá Que ha perdido su vida Eternamente Necesitamos solamente a él Necesitamos de él De la gracia de él Pero de la misma manera Si un creyente Decide vivir en la carne En lugar De en el espíritu Va a llegar el momento En que se encontrará Delante del tribunal De Cristo Y verá Como todas las obras Son destruidas Porque lo hicieron No sometidos a la voluntad Si no lo hicieron De sus propias fuerzas Por supuesto Va a ser salvo Pero dice ahí Aunque así como por fuego Va a ser salvo Pero sin poder Disfrutar eternamente Del fruto De su vida Como cristiano ¿Por qué? Porque no sirvió Para nada Sigue en el versículo 35 Dice Y todo el que pierda Su vida Por causa de mí Y del evangelio Lo salvará Fue en el mismo versículo El señor está Vuelve a incidir En la misma idea Que expresó anteriormente Pero ahora lo hace En forma inversa Recuerden que los judíos Para enfatizar O resaltar Y decir que esto es importante ¿Qué hacían? Le daban Repetir las cosas De cierto De cierto Te digo Eso indica Esto es importante Atención Aquí está diciendo Las dos cosas Primero de una forma Y luego de una forma invertida Pero dice exactamente Lo mismo Si alguno decide hacer morir Como dice ahí en Colosenses Capítulo 3 Lo que pertenece al viejo hombre Con el fin de vivir para Cristo Y su evangelio Salvará su vida Eternamente Como vemos hermanos El llamamiento que Cristo hace Es claro Y es radical Eres O no eres Blanco O negro Pero hay gris Pues no para Cristo No para Cristo En él no hay lugar Para la tibieza ¿Recuerdan la iglesia de la Odisea? Pero fuiste fría Te vomitaré Porque tanto el agua fría Como el agua caliente Eran útiles Pero el agua tibia No era útil Y eso ya lo hemos explicado En la serie que desarrollamos Sobre cartas A las siete iglesias Sin duda hermanos Para el mundo La persona que se involucra Mucho en la vida cristiana Le parece que está perdiendo el tiempo ¡Eh! Esto no tiene nada que hacer Por eso se van a meter en la iglesia Por eso que está martes, jueves y domingo Y les parece mucho Y creen que están perdiendo su vida ¿Cuántos se han sentido criticados así? Pues el que pierda su vida Por una causa de la salvación ¿Cuántos han perdido? Se dan cuenta que no es una pérdida de tiempo Pero ¿Cómo es posible Que dejes a tus clientes Para venir los martes? ¿Estás perdiendo? ¿O no? ¿Entienden el sentido? Pues ahora tienen que glorificar a Dios Ahora tenemos que exaltar Y decirle Gracias Señor Ahora voy entendiendo más tu palabra Ahora entiendo que no es una pérdida de tiempo Ahora entiendo que no te estoy dando Lo que me sobra Sino estoy haciendo tu perfecta voluntad Para ellos ganar la vida Y disfrutar desmedidamente De todos los placeres mundanos 1 Pedro 4 4 dice Y les parece cosa extraña Que vosotros no corráis con ellos En el mismo desenfreno de disolución Si les parece raro Y os ultrajan Se burlan de ustedes Pero ellos darán cuenta Al que está preparado Para juzgar a los vivos Y a los muertos O sea no te afanes No te agüites No te achicopanes Cuando alguien se burla de ti Cuando ¡Ah! ¿A poco tienes cristiano? ¿A poco sí? ¿Qué te falta las alitas nomás? Y abrón la para que seas Ahí un santo ¿Ah? ¡Ah! Y si eres hombre Te vas a decir ¡Ah! Seguro tu mujer te manda No por eso que estás allí Y si eres inverso Igual no Seguro tu marido Es el que está Y te está llevando Esas cosas No te hagas caso Esa es la idea Ojo Esa es la idea del mundo Eso no es de Dios Pero ahora No sé si usted va comprendiendo ¿No? Pero es en la medida En la que nosotros Gastamos nuestras vidas En la causa de Cristo Que realmente La estamos ganando Todo lo contrario Solamente La consagración total Al Señor Y el servicio A su Evangelio Pueden dar sentido Pueden dar eficacia A esta efímera existencia Del hombre saludo En la tierra ¿Cuántos años vivimos? Pues 70 Tal vez en promedio No más Es efímero Efímero Por todo esto El cristiano que vive Con un pie en el mundo Y otro en la iglesia ¿Sabe qué? Es un auténtico infeliz ¿Por qué? Sufre por el mundo Y sufre en la iglesia también Pues no está ni bien Con Dios Ni con el diablo Dice ¿Sí entienden eso? Y hay muchos Ay, pues no sé Por qué pasa esto Pues ahora ya sabes No sé por qué pasa qué Pues ahora ya sabes Ahí está Para disfrutar plenamente De la vida cristiana Es necesario Tomarse esa vida Con radicalidad Con lo que el Señor enseña Recuerdo la escena Y puedo imaginarme La escena Donde el apóstol Pablo Aparece ante Ante Nerón El emperador romano Para responderle De todas las acusaciones Que le hacía En esos tiempos El nombre de Nerón Era conocido En todo el imperio Todo Pero nadie conocía Casi a Pablo A excepción de los cristianos Para nosotros Ya desconocidos Pero ahí no lo conocían Era uno más Un pobrecito judío Ahí Medio desconocido Calvo Con una gran nariz Y es lo que dice La escena Batizando Es decir Que estaba medio chueco Todavía O sea Esas son las descripciones Que hace Del apóstol Pablo O sea Con esa característica No impresionaba pues a nadie ¿Sí entienden? No pasaba nada Es su aspecto físico No, pues dejaba mucho que desear Cosa que Él mismo dice Ahí en sus epístolas Y él era el dirigente De una pequeña secta Y también desconocida Porque así lo nombraban En el cristianismo Secta Desconocida Y hereje para los judíos A lo que solamente Se le conocían Como los alborotadores ¿Verdad? Nadie había oído Oído hablar de Pablo Era casi Ahí un Desconocido Mientras todo el mundo Había oído hablar De Nerón ¡Wow! Pero lo interesante Es ahora Dos mil años Después Nuestros hijos Se llaman Pablo Y nuestro perro Nerón Esa es la parte De Dios En la obra El discipulado No te afanes En el momento A su tiempo Resumirás Tu recompensa ¿Entienden eso? Amén O sea Suena chiste Pero es la gran verdad ¿Por qué afanarte Por vivir la vida Como todo el mundo La vive? No tiene sentido Estamos a perder Jesús no vino Por el fin De llamarnos A una definitiva Aridez Debilidad Oscuridad Y muerte Él nos ha llamado A la vida Nos ha llamado A la riqueza Nos ha llamado Al disfrute A que nos sintamos Realizados Pero nos ha dicho Que el camino Para conseguir Todo esto Significa la muerte Pues eso es lo que significa ¿Por qué? Porque fíjense El discipulado Acaba en vida eterna Pero el que no es discípulo Acaba en muerte eterna ¿Cómo quieres acabar tú? Segunda pregunta Acaba haciendo Que nos sintamos Realizados Y satisfechos Pero de la única manera Que lo podemos encontrar Es por medio de la cruz Por eso estamos hablando De la cruz Es la disciplina La cruz Versículo 36 A llamarnos 8.36 Porque ¿Qué aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma? Para demostrar La importancia De lo que Jesús Está diciendo El Señor Presenta a continuación Un caso ya extremo Imaginemos a un hombre Que gana Todo el mundo Con toda la riqueza Las riquezas del mundo La riqueza Por ejemplo Imagínese Usted Que tenga las riquezas De Carlos Slim La de Bill Gates La de Warren Buffet De todos los multionarios De todos Estén en su vida ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Digo yo Y es lo que dice Está haciendo un paralelo Todos los tesoros Todos los tesoros Permanecer Por la eternidad Por la eternidad Voy a poner un ejemplo Aquellos municipios De San Pedro Son muy estrictos Cuando quieren Levantar construcciones Imagínese Usted Sin alinearse A la ordenanza Municipal Sobre edificaciones Resulta que Usted Ganó un dinero Se hizo de un dinero Vamos a decir Tiene unos 10 millones de dólares Y dice No, no, no A mí no me interesan No me interesan Las órdenes Yo voy a levantar Mi edificio Y lo levanto aquí Un gran edificio 20 pisos De a todo lujo ¿Sabe de qué? Levántelo Para que vea Lo que va a pasar Levántelo En cuanto lo tenga terminado No lo va a poder ocupar Y van a llegar El municipio Con toda la gente ¿Qué van a hacer? Con las retroexcavadoras Con todo Lo van a tirar abajo Todos los edificios Te pregunto ¿Alguien? ¿Alguna persona Será tan ingenua Para hacer eso? Pregunto ¿Sí o no? ¿De verdad que no? No haríamos eso Bueno Eso sería Ingenuidad Otra palabra más fuerte Pero mejor ahí No me lo he dicho Ahora Sin embargo ¿Cuántas vidas Se edifican Sin consideración Alguna A esta cuestión? Es decir Sin someterse A Dios Que se encuentra Al final del camino Porque ahí va a ser El mundo Construye su vida Bajo sus propios términos Bajo sus propios literios Bajo su propio intelecto ¿Pero de qué le sirve? Si al final del camino Está el síntoma Por eso Es la pregunta Que Jesús hace ¿De qué le sirve Al hombre Ganar el mundo entero Y perder Su alma? ¿Por qué Dará el hombre Por rescate De su alma? Un hombre Hermanos Con sabiduría Promedio No intelectual Y todo No Se dice Si voy a invertir Mi tiempo Voy a invertir Mi dinero Y todo cuanto tengo Debo asegurarme De algo ¿Qué? De poder disfrutar Del resultado final Nadie invierte Para perder O sí Mucho menos Una gran cantidad ¿Pero por qué Este mismo principio No se considera Para las cosas espirituales? ¿Por qué no se considera? Desperticias tu tiempo Muchas veces Haciendo caso A los amigotes Y que no sé qué Y que no sé cuánto Olvidándote Que al final De tus vidas Encontrarás Al que va a juzgar A todos Es decir Estás construyendo Y invirtiendo Toda tu vida Tu tiempo Tus fuerzas En algo que no tiene sentido ¿Se dan cuenta Que hay lógicos Que es el ser humano? Pero eso es lo que pasa Hermanos Sin duda Nuestra respuesta A esta pregunta Que dije hace momento Va a determinar Nuestro comportamiento Y la forma En que gastamos Nuestra vida Hermanos Nos importan Las cosas terrenales O las espirituales Y eternas La segunda pregunta Es ¿Vivimos para la carne O para el espíritu? Tercera pregunta ¿Damos valor A los principios del reino O a las opiniones del mundo? Cuarta pregunta ¿Nos interesa La gloria de Dios O nuestra propia Gloria? Y quinta pregunta ¿Es nuestra prioridad El reino de Dios O nuestras propias posesiones? Son preguntas Que tenemos que estar Meditando Al tomar nuestra decisión Hermanos Debemos recordar Que hay cosas Que tienen valor temporal Mientras que Hay otras Que tienen Valor eterno Hace algunos años Atrás O muchos años Ya atrás Los arqueólogos Descubrieron La tumba de Carlo Magno ¿Ustedes recuerdan Carlo Magno? Aquel gran emperador Francés Algunos dicen Que es este alemán Pero bueno Una mezcla de los dos Entonces ese gran emperador De Francia Que le estuvo gobernando El siglo VIII y IX Dice que cuando vieron El féretro Donde estaba Él Dice después De llevar varios años Ahí Enterrados Los hombres Que se meten Allá Al mismo sepulcro Encontraron Algo asombroso Como es natural Pues se encontraron Con ciertos tesoros Del reino Por aquí Por allá Pero al final Encontraron Un trono Y allí estaba Sentado Carlo Magno Todo puro huesito Y en sus rodillas Estaba abierta Una Biblia Y El dedo Pero pues lógicamente Así ya Así O eso Apuntaba la palabra De Dios Y decía ¿De qué le sirve Al hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma? El gran lección De la historia Para que nosotros Podamos escuchar ¿De qué? ¿De qué? Estamos hablando De ese gran emperador ¿De qué? ¿O qué recompensa Dar el hombre Por su alma? En un mundo materialista Como el que vivimos En estos tiempos El valor de las personas Se mide generalmente Por lo que tienen Tanto tienen Tanto vales ¿Es cierto o no? Y nosotros mismos Muchas veces Hemos caído en eso Pero el Señor Aquí hace un sencillo Razonamiento Así muy práctico Para que veamos Que el valor De una vida No está en relación Al dinero O relación A las posesiones ¿Por qué? Porque el dinero No puede comprar No puede nombrar Nuestra salvación Seguramente Todos los ricos Darían sus fortunas A cambio De seguir viviendo Cuando llegue Ese momento De su muerte Sin embargo No le sirve Para nada Miren el salmista Lo que expresa Ahí en el salmo 49 6 Salmo 49 6 Los que confían En sus bienes Y de la muchedumbre De sus riquezas Se jactan Ninguno De ellos Podrá En manera alguna Redimir al hermano Ni dar a Dios Su rescate Porque la redención De su vida Es de gran precio Y no se va a lograr Jamás Dice Para que viven Adelante Para siempre Y nunca vea corrupción Es decir Nadie puede comprar El día que llega Que Dios ha determinado Ese es el día Nadie puede cambiarlo Nadie puede decir Dios te doy Parte de mi fortuna La mitad de mis acciones Pues no No hay valor Ahí está Muy claro Sencillamente El hombre no puede Hacer nada Para pagar por su alma De ahí que necesite Que alguien pague el precio Y ese alguien Se llama Cristo Jesús Jesús no solo hace Esta pregunta Pero al mismo tiempo Deja claro Que no podemos hacer trampas No solamente Que vale la pena Correr el riesgo Sino que es imposible Engañar Por eso en el 38 Añade Porque el que se avergonzare De mi Y de mis palabras En esta generación Adúltera y pecadora El hijo del hombre Se avergonzará también De él Cuando venga En la gloria De su padre Con los santos Andrés El señor Era consciente De que su mensaje No estaba agradando A sus oyentes Imagínense que le digan Generación adulta Y la pecadora Pues que le va a agradar Pero estaba diciendo la verdad Pero la verdad incomoda No dice Pues eso Es lo que estaba haciendo Jesús Sus discípulos esperaban Que si él El Mesías Subiera inmediato Al trono Ahí en Jerusalén Para que ellos También pudieran Ocupar Un puestecito Ahí Pero ¿Saben qué? En lugar de eso ¿Qué les anuncia? Les anuncia El rechazo del pueblo Les anuncia Su propia muerte Ellos estaban pensando En esos puestos de honor Porque quién no El hombre tiene esa naturaleza ¿No? Sin embargo Él les dijo Que para seguirlo Debían negarse a sí mismos Que tenían que tomar su cruz ¿Cómo? No Jesús No No inventes Tú eres el Mesías ¿Y por qué no tomas de una vez Posición del reino De tu padre David? Pues no Todavía no Todavía Hermanos Las aspiraciones de los discípulos Se centraban en qué? En lo material En lo temporal Y Cristo les estaba hablando Del valor eterno De lo espiritual ¿Qué iban a hacer Con esta predicación de Jesús? ¿Se avergonzarían de él Y de sus palabras? La pregunta sigue de pie También para Cada uno de los que estamos Acá reunidos Porque todos Estos conceptos Que Jesús expresa Tampoco gozan de popularidad En otros días Claro que no Estaremos dispuestos A sufrir del ridículo E incluso la persecución Por practicar Estas mismas palabras ¿Nos sentiremos orgullosos De ellas? ¿Nos avergonzaremos De la cruz? ¿O nos gloraremos De la cruz? ¿Es cierto que La sociedad utiliza Con mucha habilidad El poder del ridículo Con el fin de intentar Callar el mensaje De la cruz? ¿O no es cierto? Sí Para utilizar Pero ¿saben qué? Esta es otra evidencia más De que nuestro mundo Está al revés Como decía el profeta De Isaías A lo malo Le dicen bueno Y a lo bueno Malo Eso es Se sienten orgullosos La gente de sus pecados Se sienten orgullosos De haberse librado Entre comillas De los mandamientos De Dios Por eso que no quieren venir Por eso que no se quieren sujetar Se sienten ellos Ahí orgullosos De que ahora Dios No gobierna Sobre sus vidas Pero no se dan cuenta Que al final del camino Él está siempre ahí De eso tenemos que Tener cuidado Pero ahí se avergüenzan De Cristo Se avergüenzan De su santidad Porque ya no se predica Santidad en las iglesias Ya no se predica Contra el pecado En las iglesias Ya no se predica Sobre la pureza Se ha perdido Se ha devalorado Tanto Ahora hay un evangelio Light Hay muchos mensajes Psicológicos Ahí mezclados Con tres versículos Y ya dicen Que es un mensaje Que tristeza Ya no se predica Casi de su redención En la cruz A favor de los pecadores Y lo que esto significa Hermanos Esto es imposible De comprender A no ser que el mundo Este realmente En un estado moral Mucho peor Del cual podíamos Nosotros imaginar Bueno Bueno sería Que todos nosotros Estamos acá reunidos Nos avergonzamos Del pecado Nos avergonzamos De la mundanidad De la incredulidad De la injusticia Pero nunca De aquel Que murió Ahí en la cruz Para pagar sus pecados Y mis pecados Dice Dice que se avergonzamos De mi Y de mis palabras Muchos ya no quieren salir A evangelizar Porque les da pena Será que les da vergüenza Y ponen pretextos Ah es que tengo que hacer Es que tengo que hacer Es que tengo que hacer Es que lo otro Es que no se que Cuidado A lo que está refiriendo Aquí el Señor Es a una vida exterior Que expresa Conformidad con la vida cristiana Pero que interiormente Hermanos Adopta Y se amolda A los valores del mundo De eso Está hablando El que se avergonzara De mi Que externamente Pareces un buen cristiano Pero internamente Estás con los mismos valores Del mundo Y eso es lo que se revelará En aquel día Cuando esté Frente a frente A él Recordemos que al final Del sermón del monte Jesús dijo Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre En tu nombre No echamos demonios Y en tu nombre Hicimos muchas Obras poderosas Milagros Entonces yo les declararé Nunca los conocí Apartados de mí Obradores O hacedores de maldad Por eso Por lo mismo Porque eran Solamente tenían Una careta Careta de cristiano Vestido de cristiano Pero su corazón No le pertenecía Al Señor No hagamos eso Hermanos Jamás Vivimos en medio De una generación Adulta y pecadora Pero jamás Te atrevas a negar A Cristo Aquel que Dios Subiera ahí en la cruz Por ti Y por mí Dice El Hijo del Hombre Se avergonzará También de Él Por cuanto Perdón Cuando venga En la gloria De su Padre El último y definitivo Paso Para el establecimiento Del reino de Cristo En este mundo Será cuando Él venga En la gloria De su Padre Con los santos Ángeles Lo que estaba diciendo Es que su muerte Y resurrección No traerían Inmediatamente El reino A este mundo De una forma Visible y plena Esto solamente Iba a ocurrir En la segunda venida Del Señor Los discípulos Esperaban Que esto ocurriera De inmediato Pero Él Le estaba anunciando Le estaba advirtiendo Que el programa De Dios El programa divino Para el establecimiento Del reino Todavía habría que esperar Un tiempo En el libro De los hechos Ante la impaciencia De los discípulos Jesús Ya resucitado Les dio más información De lo que tendría Que ocurrir Y le dice en Hechos Capítulo 1 Versículo 8 Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En todo Judea En Samaria Y hasta lo último En la tierra Es decir Iba a ser un tiempo De gracia Para poder anunciar Al mundo entero El Evangelio de Cristo Y su salvación Pero notemos Algo importante Que el establecimiento Visible del reino En este mundo No vendrá Por el éxito De la predicación No vendrá Por el éxito Del Evangelio Sino como resultado Directo De la venida En gloria De Cristo Jesús Es decir Que no depende De nosotros Depende de Él Por lo tanto Esto es seguro Porque nosotros Podemos fallar Porque a veces Escucho a predicadores Que dicen Hay que seguir evangelizando Hay que seguir predicando Para que Cristo venga Pues no Porque si no No puede venir ¿Verdad? Algunos dicen Pues es Una falancia Esa es una mentira No tiene nada que ver Con lo bíblico Él va a venir Cuando Él lo ha determinado Amén Pero es nuestra responsabilidad En este tiempo de gracia El anunciar La buena nueva De salvación El poder predicar De Él Es interesante también Considerar La forma En que Jesús Anunció Que vendría Cuando el Hijo Del Hombre Venga en la gloria De su Padre Con los santos ángeles Sin duda Esto nos recuerda La profecía De Daniel Ahí en Daniel Capítulo 7 Versículo 13 Al 14 Dice Miraba yo En la visión De la noche Y aquí Con las nubes Del cielo Venía Uno Como un hijo De hombre Que vino Hasta el anciano De días Y le hicieron Acercarse Delante de él Y le fue dado Dominio Gloria Y reino Para que todos Los pueblos Naciones Y lenguas Le sirviera Su dominio Es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Uno Que no será Destruido En este momento Cuando Cristo Regrese A este mundo Vendrá En gloria La conducta De los hombres Hacia Cristo Va a determinar La conducta De Cristo Hacia ellos Cuando El cedilla Llegue Se acabarán Las oportunidades De la gracia Será un tiempo De juicio Ya no de misericordia Ya no de perdón Porque hoy Es el tiempo De perdón Hoy es el tiempo De misericordia Hoy es el tiempo De arreglar Cuentas con Dios Es infinitamente Mejor Llevar hoy La cruz Como verdaderos Discípulos De Cristo Y ser despreciado Por los hombres Es cierto Que se mofen Y que se burlen De uno Es verdad Pero es mucho mejor Eso Que vernos negados Por Cristo Ante su Padre El día del juicio ¿Estás dispuesto A llevar tu cruz O quieres Seguir viviendo Una vida Sin futuro Segura No de perdón No de perdón No de perdón Gracias por ver el video